Música Un par de escuelas lloronas andan por ahí pintineando Y se lucen zapateando al compás del acordeón Bailan apretando el concho con un puñal cabo de plata Son Ramón y Pedro Gauna una viva tradición De español de rojo al cuello, cinto de capibara A Pedro le cuelga una guacha como le cuelga Ramón Si parece que el gauchito Gil en ellos resucitara Si habría un grito de la patria, de lo nuestro no murió Nacieron por San Miguel en la tierra de corriente Seguirán hasta la muerte donde haya una diversión No cualquiera es correntino, hay que tener corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!